El analista internacional Rolando Dromundo opina que estas confesiones de la OTAN demuestran que su objetivo siempre fue tomar Ucrania bajo su control. Era un hecho obvio, en realidad la expansión de la OTAN se viene dando desde los años 90. Desde la caída de la Unión Soviética hubo la intención de expandir más allá de lo que eran las fronteras clásicas. Poco a poco lo fueron diciendo con varios países, desde el este, República Checa. En el 2004 hubo una importante, pero no fue la única. Y bueno, obviamente siempre hubo la intención de ir incluyendo el mayor número de países posible. Había la arquitectura de esta expansión, tenía como idea principal tener como columna vertebral en Europa lo que sería Francia, Alemania, Polonia y Ucrania. Por eso siempre Ucrania fue un objetivo importante en la expansión de la OTAN. Y bueno, ya más de una vez los han tratado justamente de que los regímenes que ha habido en Ucrania que fueran, digamos, de esta posición. El primer intento fue con la revolución, la llamada Revolución Naranja del 2004. Pero bueno, ha habido varios intentos en los cuales Estados Unidos siempre trató de que Ucrania se fuera acercando a la órbita de la OTAN. Y bueno, no es algo nuevo, no es parte de cómo están estructurados, no les interesa más un mundo bipolar, sino más bien uno en el que Estados Unidos pues sea el que tenga las posiciones hegemónicas de control en el planeta. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.